y servirte, que en todo lo que a nosotros nos ocurra y en todo lo que nosotros hagamos sea servida tu divina majestad. Y te pedimos además, Señor, que en este diálogo que ahora comenzamos fortalezcas nuestras relaciones pastorales, nuestras relaciones en iglesia, en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Hoy es el día del Santísimo Nombre de María. Cuando en la iglesia se ponen algunas fiestas, se tiene en cuenta el lugar, la ubicación, las fechas y siendo la natividad de María el día 8 de septiembre, el día 12 corresponde al día de su Santísimo Nombre. En las costumbres del pueblo judío, la imposición del nombre era también un ritual, pero distinto, muy distinto del bautismo. Recuerden que la Santísima Virgen, inmaculada desde su concepción, no necesitaba la gracia del bautismo. Nació ya ella, inserta en el misterio de Dios y en el de la Trinidad, en nuestro Señor Jesucristo, aunque iba a ser su hijo algunos años después, pero todo lo preparó Dios, nuestro Señor, para que ella fuera la dignísima madre de su hijo muy amada. Con estos saludos y esta ubicación en el tiempo, entonces comenzamos ya más en forma nuestro programa y voy a permitirme comenzar dando respuesta a una pregunta que recibí en estos días, mejor dicho, recibí antier. La pregunta es, Monseñor, me dice un corresponsal, ¿Es verdad que se necesita que los padrinos de confirmación estén confirmados? Porque he visto que en algunas parroquias me lo exigen y en otras parroquias como que no lo están exigiendo. La respuesta es muy sencilla y la respuesta la voy a dar amplia para que otros hermanos y hermanas se vayan congregando en esta experiencia de comunicación en vivo, pero además porque me parece que vale la pena que una cosa tan importante sea explicada abundantemente. La explicación breve es la siguiente, Sí, se necesita que los padrinos, no sólo de confirmación, sino también para el bautismo, estén confirmados. Se necesita que estén confirmados porque tienen que dar testimonio de su fe. Porque sólo la confirmación le da a uno el equipo completo de lo que se llama en la iglesia la iniciación cristiana. Pero además porque no se puede pretender acompañar a otro en la fe, que para eso son los padrinos, si uno mismo no es consciente, no ha confirmado delante de Dios, si no ha sido confirmado por Dios en su pertenencia a la iglesia y en su dedicación a las cosas de Dios. Gran parte de los males de lo que ocurre hoy en día en la iglesia es porque no se cumple con las funciones adecuadas de los padrinos. Los padrinos tienen que ser testigos de la fe que no permiten que sus ahijados decaigan o que hagan las cosas sólo por cumplir, sólo por tradición. Los testigos válidos de la fe son padrinos que además de todo ayudan a sus ahijados a que vivan del misterio. No solamente que vayan a una ceremonia bien acompañados, sino que vivan del misterio. Del misterio que Dios nuestro Señor les quiere conferir. Entrando en claridades, usé algunas palabras que merecen atención y que merecen cuidado. Hablé de algo que se llama la iniciación cristiana. Vean, en la iglesia, digámoslo claramente, como en cualquier institución, se necesitan unos procesos de iniciación o unos procesos iniciáticos para que cada uno entienda y sepa lo que le toca hacer. No solamente intelectualmente, sino que en la práctica haga las cosas bien hechas. Eso se entiende fácilmente en el seno de familias cristianas. De hecho, recuerden que la mayoría de ustedes que nos sigue hoy en día, la mayoría desde chiquitos, fue llevada por sus padres a misa. Ustedes fueron iniciados en la práctica de la misa dominical por unos papás que iban a misa todos los domingos. En nuestras casas era simplemente normal la misa del domingo. Hoy en día pelean, pelean por ir a misa. Pero es porque han visto tanta flojera en sus adultos que simplemente en las cabecitas de los jóvenes, además de la influencia que tienen por fuera, está la idea de una cierta relatividad. Si voy, ¿qué importa? Si no voy, ¿qué importa? En nuestras generaciones anteriores, quizá no siempre las mejores, ciertamente, pero en nuestras generaciones lo que nosotros hacíamos era dejarnos llevar, ser llevados, vivir las cosas, aprenderlas mientras las vivíamos y después hacerlas normalmente. Eso es un proceso de iniciación. Esa es una iniciación, en este caso, a la práctica de la misa dominical. Pero les digo otras cuestiones que son perfectas y profundamente iniciáticas. Por ejemplo, no recuerdan ustedes, quizá no todos, pero tal vez la mayoría, que las primeras veces que tienen conciencia era su papá, el que ponía en sus manos una moneda o un billete para dar como ofrenda en la misa a la que asistían. Pues los estaban iniciando en la práctica de ser generosos con la iglesia. Nosotros no cobramos impuestos, en fin, la iglesia no cobra impuestos, las parroquias tienen que sobrevivir. Ustedes saben que no les regalan las facturas, que no les regalan ni siquiera los insumos para la celebración de la Eucaristía. Así que lo normal es que los creyentes aportemos de nuestros bienes lo que tenemos para sostener, para que todos juntos sostengamos el culto y la tarea evangelizadora y hasta las obras de caridad de nuestras parroquias. Pero eso nadie nos lo ha metido en la cabeza a fuerza de lecciones. Eso lo aprendimos porque nuestros papás eran generosos con la iglesia incluso a través de nosotros. Sí, nos ponían en la mano lo que nosotros queríamos poner allá o íbamos a poner en la bolsita o en la canastica que se pasaba. Esos son iniciaciones. La iniciación es pues el aprendizaje de algo que es importante para nuestra vida pero que más allá de la teoría, más allá de saberlo de memoria, tiene uno que vivirlo. La fe cristiana, la fe de los católicos, es una experiencia que, por supuesto, reclama el ser conocida, el ser estudiada, digamos, y profundizada. Pero mucho más allá de eso, es una experiencia que se aprende porque otros la viven. Porque la comunidad cristiana, nuestra familia, y los demás miembros de la iglesia, lo viven, y lo viven bonito, y lo viven sin refunfuñar, sino haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Eso es la iniciación cristiana. Ahora, en la iglesia católica, en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, hay tres sacramentos que acompañan ese proceso de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación, y la eucaristía. Esos son los tres sacramentos llamados de la iniciación cristiana. El bautismo, la confirmación, y la eucaristía. En la antigüedad, en los orígenes de la iglesia, los tres se conferían o se celebraban en una sola celebración, en una sola misa. Los adultos, que llegaban a la fe, porque otros los contagiaban con su buen desempeño, con su alegría de vivir como cristianos, los adultos, que se preguntaban por qué éste hacía estas cosas así, y llegaban a la iglesia, pues, lo que hacían, era un proceso largo de preparación antes del bautismo. Y cuando la iglesia, cuando la comunidad cristiana los veía listos para recibir su bautismo, entonces los admitía en la última cuaresma, del último año de su preparación, los admitía para recibir estas gracias, y los preparaba rápidamente durante la última cuaresma. Así que, en la vigilia pascual, en la noche del sábado santo, recibían primero el bautismo, con la confirmación, y en el momento en que todo el mundo comulgaba, entonces hacían su primera comunión, sin más pompa que la del bautismo, que los hacía entrar en la iglesia, y su confirmación, que los consagraba definitivamente al servicio del Señor. bautismo, confirmación, eucaristía. Porque este proceso era tan importante, el proceso de la iniciación cristiana y de los sacramentos, entonces existió siempre en la iglesia alguien que además del catequista, a veces el catequista era el mismo obispo, eran grupos muy pequeños de gente, alguien que además del catequista acompañara, digamos, entre semana, o mientras no había encuentros con el catequista, acompañaba los desarrollos del alma, era un testigo de lo que a uno le estaba pasando, de cómo vivía uno las cosas, cómo había aprendido lo último que le habían enseñado, si lo estaba volviendo vida de la propia vida, o si había quedado solamente dando vueltas en la memoria, o ni siquiera se había grabado en la memoria. El padrino se encargaba de revisar que los procesos de asimilación de la fe y de las costumbres de la comunidad cristiana, porque son de la comunidad cristiana, no de uno solo, que esa fe, que esa manera de creer en Cristo y las costumbres que acompañan eso se fueran recibiendo y acogiendo, como lo dije hace un momento, se fueran asimilando. asimilando. La iniciación cristiana es pues el proceso por el cual se asimila la fe cristiana, se asimila la fe de la comunidad cristiana, que es algo que no es solamente teórico, sino también una experiencia de vida que tiene implicaciones éticas, o mejor, morales, que tiene además enseñanzas de todo tipo, unas enseñanzas son para el conocimiento, por ejemplo, de los misterios de Dios nuestro Señor, otras son enseñanzas para el vivir bien, el vivir de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios nuestro Señor, que es mucho más que la simple convivencia entre seres humanos. La comunidad cristiana tiene una manera específica de ser y de existir, vive al estilo de Cristo, al estilo de su fundador, y por lo tanto es algo que merece mucha atención. Ahora bien, con todo esto que he dicho, si cada bautizado tiene que volverse adulto en la fe, hasta poder dar su vida por Cristo, como lo hicieron los primeros cristianos de los que acabo de hablar, cómo se preparaban, si cada uno de los bautizados tiene que crecer hasta el punto de querer dar su vida por Cristo, es justo que nosotros sigamos buscando padrinos a los que no les interesa la vida cristiana de nuestros hijos. No es justo, no se debe, más allá de las leyes de la iglesia es una injusticia darle a un niño un padrino de compromiso. Si van a llevar a sus niños a bautizar, ustedes tienen que garantizar su fe, la fe de los niños, tienen que garantizar que lo que se hacía en la antigüedad, antes del bautismo ustedes lo hacen después del bautismo, o sea, la iniciación cristiana. Pero además los padrinos tienen que comprometerse no a darle un juguete en Navidad o a olvidarlos y quedarnos más en el nombre de la memoria de la familia como el padrino de fulanito, sino que tienen que ser verdaderamente cristianos que son capaces de transmitir y de ayudar a los padres en la educación de la fe a transmitir esa fe y esa vivencia del cristianismo. Entonces, la respuesta sencilla es, no sólo a la confirmación, que es un sacramento de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, sino al bautismo, es decir, a los sacramentos que necesitan padrinos, que son sólo el bautismo y la confirmación, no sólo al bautismo sino a la confirmación, es necesario, es justo que los padrinos sean adultos en la fe. Por eso, cuando a mí me toca enseñar estas cosas y cuando, por ejemplo, cuando tuve que hacerlo como párroco, para que nadie me viniera de obligado, yo la frase que acuñé es, los padrinos tienen que poder y querer comulgar, tienen que poder comulgar porque tienen una vida normal de cristianos, si son pareja, son casados por la iglesia, es decir, son cristianos de verdad, son adultos en la fe, no están simplemente haciendo algunas cosas de cristianos y otras cosas no, sino que son ya adultos en la fe, entonces, tienen que poder y tienen que querer comulgar, porque aunque parezca increíble, hay algunos que no tienen obstáculos aparentes, pero no quieren comulgar, su alma no siente deseos de alimentarse de Cristo Jesús nuestro Señor y eso ya es grave, eso quiere decir que no están iniciados en su fe, si uno no tiene hambre de comunión, si uno no tiene ganas de estar con Cristo en la Eucaristía, uno no ha sido iniciado bien en su fe cristiana, entonces, quede clarísimo esto, porque la respuesta no es cuál es la ley de la iglesia, en un momento les voy a leer los cánones correspondientes, no es cuál es la ley de la iglesia, el problema es que porque esto es un acto serio, solemne, en el que los padres de familia, cuando son niños, los que se bautizan, tienen responsabilidad grave, o si son jóvenes, hay una responsabilidad de la comunidad cristiana importantísima, entonces, sí, es verdad, los padrinos tienen que ser confirmados, y tienen que poder y querer comulgar, y tienen que poder y querer acompañar la fe en evolución de quienes se bautizan o se confirman, en conseguirse unos padrinos en Taiwán o en Nueva York para que los niños tengan nomás el padrino y que venga una vez cada diez años, no es poder y querer ayudar en la educación de la fe a los niños, es uno cumplir para que tengan un padrino, y lo que hemos visto en la práctica de muchas de las familias es que buscan el padrino nomás como por conveniencia, así que terminemos este tema para que ustedes ya puedan proceder a hacerme algunas preguntas leyendo del código de derecho canónico, es decir, del código de las leyes de la iglesia, el canon número ochocientos setenta y cuatro, para que vean que también es ley de la iglesia universal, ¿no? Eso no es sólo de una arquidiócesis, es de todas las diócesis en todas partes, el deber de vigilar porque los padrinos sean adultos en la fe, canon ochocientos setenta y cuatro, para que alguien sea admitido como padrino es necesario que primero haya sido elegido por quien va a bautizarse, si es adulto, o por sus padres, o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos, por el párroco o ministro, y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla, que pueda y quiera. Segundo, haya cumplido dieciséis años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o que por justa causa, el párroco o el ministro consideran admisible una excepción. Tercero, sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía, y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Cuarto, no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Quinto, no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. Y tiene un parágrafo que dice, el bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica, sólo puede ser admitido junto con otro padrino católico, y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Muy bien. Dicho esto, queda clarísimo lo que es el querer de la iglesia y también la ley de la iglesia que todos tenemos que cumplir. de tal manera que si ustedes saben de sacerdotes que por algún motivo no están cumpliendo con esta ley o ustedes mismos les enseñan o nos cuentan a nosotros sus obispos para que nosotros les enseñemos porque en esto no podemos permitirnos ningún tipo de indisciplina. Lo que ahora hacemos por conveniencia, por jugar, por que todo esté bien, por que todos estén contenticos, eso que hacemos ahora redunda en perjuicios, primero para el bautizado confirmado que nunca llegará a la madurez en su fe y segundo para la comunidad eclesial. Y esa es la definición exacta de lo que es un pecado. Un pecado es una ofensa a alguien, a Dios siempre, a alguien y a la comunidad cristiana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y los padrinos por favor que sean confirmados, pero además que puedan y quieran ser padrinos y cumplir con su deber que puedan y quieran comulgar. Junto a esta pregunta me llegó otra que resuelvo inmediatamente por darle orden a nuestra reflexión. Estoy todavía recibiendo las preguntas de algunos de ustedes y les agradezco muchísimo. Me preguntan si es verdad que se necesita la partida de bautismo para la primera comunión y para la confirmación. Que los párrocos ahora están pidiendo partida de bautismo para la primera comunión. ¿Cómo hace eso? Y para la confirmación. Hemos descubierto en muchos casos que están presentándonos niños y niñas para la primera comunión que no son bautizados. Imagínense eso. Y no puede darse ningún sacramento a quien no está bautizado. El bautismo es la puerta de entrada para los demás sacramentos. Tampoco es justo, oigan esto, no es justo que por abreviar tiempos a un niño de ustedes le diga a un párroco es que métase a la preparación de primera comunión y yo lo bautizo y le doy la primera comunión porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces no vayan a aceptar eso nunca, nunca. No se dejen llevar por esa como piquiña del mundo moderno en que todo lo quieren facilito, baratico y rapidito. Eso no funciona ni en la fe católica ni en ninguna cosa que uno quiera hacer con seriedad y con solidez. Así que si es necesario porque a veces nos han llegado niños que no han sido bautizados sobre todo para la primera comunión y nos han ocurrido casos de jovencitos que presentan para la confirmación que no han sido bautizados. Por eso es importante presentar la partida de bautismo. Pero les digo con toda claridad y caridad también es urgente presentar la partida de bautismo porque como ustedes saben que después de la comprensión absolutamente relativista de lo que es la libertad de cultos el Estado colombiano se ha permitido dar personería jurídica a muchas iglesias que tienen la pretensión de ser católicas entonces es justo y necesario que nosotros nos cercioremos si fueron bautizados en la iglesia católica sin más apellidos en la iglesia católica a propósito quiero que sepan aunque ya lo hemos conversado por estos medios que la iglesia es católica por voluntad de Jesús el Señor su fundador católico quiere decir universal y entonces su comunidad la comunidad creyente la que nació después de su muerte y su resurrección alrededor de los apóstoles alrededor de María esa pequeña comunidad que fue haciéndose grande por todas partes lo primero que supo de sí misma es que era católica ponerse uno a decir que uno es cristiano no más para separarse de los católicos es el error más garrafal de quienes dicen que han leído la Biblia porque en la Biblia las cosas son exactamente al revés la iglesia de Cristo es católica por voluntad de su fundador repito católico quiere decir universal es Cristo el que la mandó a todo el mundo universal y a enseñar todo la integralidad la universidad la universalidad de lo que él había enseñado en Antioquía una ciudad al norte de Jerusalén bastante al norte pero siempre sobre esa margen oriental del Mediterráneo donde comenzó la iglesia allí en Antioquía a los cristianos perdón a los católicos se les dio por primera vez el apelativo de cristianos así como a los que seguían los caprichos de Herodes les decían los herodianos a los que seguían a ese que los paganos entendían que era otro caudillo les decían los cristianos pero sepan que la iglesia asumió eso rápidamente como uno de sus nombres somos cristianos por supuesto esta es una iglesia de Cristo y es iglesia cristiana pero el nombre de cristiano no puede servir en boca de nadie para separarse de la catolicidad de la iglesia porque cuando lo hacen por eso es que yo soy cristiano pues yo también es que yo soy cristiano o cuando uno de católico dice los cristianos como si no fuéramos nosotros cuidado cuidado porque primero fue católica la iglesia y fue a los católicos a los que la gente en Antioquía comenzó a llamar cristianos y que con mucho gusto desde el primer siglo llevamos también ese nombre la iglesia tiene varios nombres pero no estamos haciendo eso vamos otra vez al tema porque claro que si es verdad hay bautismo que es válido si una persona bautiza con agua natural y con la intención más o menos pura de hacer lo que hace la iglesia diciendo la palabra yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el sujeto bautizado queda bautizado pero no queda bautizado en la iglesia católica el bautismo integra el bautismo incorpora es la palabra técnica hace miembro del cuerpo incorpora del cuerpo de Cristo a los que se van bautizando y lamentablemente los que se han querido separar voluntariamente de la iglesia católica entonces incorporan a su grupo incorporan a su grupo que normalmente se distingue porque tiene otros nombres ahora bien como muchas de las personas no ponen cuidado a estos avisos ven a una persona ven a un señor vestido como nos vestimos nosotros y creen inmediatamente que es sacerdote miembro de la iglesia católica de la iglesia católica que mucho más que romana está en comunión con el Papa entonces para que nadie tenga vacilaciones cuidado les repito yo no tengo permitido en la arquidiócesis de Manizales que se celebren sacramentos ni el bautismo ni el matrimonio ni en fincas ni en capillas laterales ni en ningún otro lugar que no sea el templo parroquial si se lo ofrecen normalmente puede ser un sacerdote de otra religión de una iglesia que también se llama a sí misma católica pero que tiene otros apellidos iglesia católica de este tipo o de aquel tipo y que trata de distinguirse de nosotros no más en alguna cosa pero olvidan contarles a ustedes que no hacen digamos incardinación que no incorporan en la iglesia católica sino en la de ellos tengan mucho cuidado por eso pedimos la partida bautismo porque si no fue bautizado católico no es católico si ustedes bautizaron el niño no más porque pasó un sacerdote por ahí haciéndolo facilito y barratico y rapidito entonces tengan mucho cuidado porque no quedó católico el niño entonces por supuesto que con mucho cariño los vamos a recibir y si ustedes se sienten que quieren reparar el daño hecho pues con mucho gusto les ayudamos pero eso es otro proceso y estamos pidiendo y vamos a seguir pidiendo esas partidas precisamente porque muchos han sido llevados porque no tienen conciencia plena de lo que están haciendo a bautizar sus niños en otras iglesias en otras iglesias que no son la una santa católica y apostólica bueno con eso ya doy paso a algunas preguntas que tengan ustedes con mucho gusto vamos a tener un buen espacio hoy disponible para eso monseñor muy buenos días y muchas gracias ya tenemos varias personas conectadas en este momento y antes de transmitirle alguna pregunta quiero saludar a algunos quiero saludar a Liria Rendón de Nieto a Lucrecia Echeverry fiel televidente de nuestro canal Socorro Pineda Elena Giraldo en Estados Unidos a Dislopera está el padre Jaime Alberto Pérez también desde Salamina saludándonos Yolanda Rodríguez Paula Sánchez que es catequista en el barrio La Enea Gloria González Martelena Vélez Lolita Aguilar bueno varias personas monseñor la primer pregunta que quiero transmitirle viene del padre Jaime Alberto precisamente en Salamina nos dice buenos días monseñor desde hace un tiempo en nuestra arquidiócesis hemos escuchado la necesidad de un nuevo paradigma en la catequesis en que consiste ese nuevo paradigma muy bien esa es una pregunta como para responder en varios programas pero voy a tratar de resumirla el nuevo paradigma de la catequesis para los que han acompañado todo este programa desde las 8 de la mañana es exactamente lo que les dije para el bautismo y para los padrinos ¿no? el nuevo paradigma consiste en la catequesis no como la conocemos por eso es nuevo el paradigma la conocemos como curso antes de la primera comunión un cursito para hacer la primera comunión que ustedes saben que a veces se vuelve también la última o un curso para hacer la confirmación que ustedes saben que a veces como que vacuna algunos muchachos y no vuelven a la iglesia entonces salir de eso de la catequesis entendida como cursos para entender la catequesis como proceso de iniciación a la fe y a la vida cristiana un proceso en el cual nosotros somos iniciados en la fe iniciados en la manera de creer de la comunidad cristiana y en la manera de vivir el misterio de la comunidad cristiana entonces en resumen un nuevo paradigma es un paradigma en el cual ustedes primero los padres de familia los que tienen a su cargo a otras personas que deben llegar a la fe ustedes en primer lugar y nosotros los sacerdotes todos en la iglesia nos comprometemos a que los que van llegando a la fe católica tengan una formación adecuada en la antigüedad cristiana este proceso se llamaba catecumenado porque se hacía antes del bautismo entonces eran catecúmenos eran es decir los conducidos por la catequesis por la enseñanza de Jesús hasta el bautismo hoy en día se llama catequesis pero es para lo mismo para iniciar en la fe y la vida cristiana entonces esto nos va a exigir que ustedes si nosotros cambiemos yo no sé para quién es más difícil si para los laicos o para los sacerdotes pero se trata de ya no más comenzar a buscar el sacramento como un papel o como un requisito es que mi niña tiene que estar confirmada para que se pueda casar o es que los niños tienen que bautizarse porque si no les senta el mal de ojo o cosas por el estilo es ahora hacerlo conscientes y con toda seriedad no somos especialistas tenemos que prepararnos y los que llegan a la fe tienen que hacer un proceso de iniciación en la fe y la vida cristiana que sea adecuado que sea suficiente bueno entonces el nuevo paradigma entonces en que consiste porque esto es mucha teoría pues el nuevo paradigma consiste pensemos en los niños de ustedes o en sus nietos el nuevo paradigma consiste en que los niños y los jóvenes conozcan la historia de su salvación no la de otros porque Abraham Isaac Jacob Moisés Josué los profetas son mi historia de la salvación son mis antepasados en la fe entonces conozcan eso que nuestros niños y jóvenes sepan quien es Dios porque Dios es uno y absolutamente uno pero es además tres personas distintas quien nos reveló eso nuestro señor Jesucristo que es Dios y no deja nunca de ser Dios y se ha hecho hombre que nuestros niños y nuestros jóvenes sepan eso que sepan que porque Dios se hizo hombre la llamada de todo ser humano es una llamada enorme nos toca llegar hasta Dios y por lo tanto dejarnos llevar por todas las torpezas del mundo moderno que nos quiere vender por los juegos una cantidad de propaganda por lo que vemos por estos medios una cantidad de cosas para que otros ganen plata etcétera etcétera precisamente ver ayudar a nuestra juventud a que encuentre que Cristo es el único que debe unificar nuestros intereses nuestros propósitos nuestros gustos nuestras búsquedas porque Cristo es todo es Dios que se hizo hombre para que nosotros podamos ser como Él es el Hijo de Dios que vino a poner entre nosotros su condición de Hijo para que nosotros seamos hijos no hijos de cualquier manera sino hijos en el Hijo es decir hijos que buscan la perfección del mismísimo Dios es una vocación extraordinaria que porque no la estamos viviendo estamos dejando que el mundo se pudra el mundo se está dañando porque le falta sal Jesús nos quiso sal de la tierra y luz del mundo y la podredumbre y las tinieblas del mundo son porque faltan cristianos cuando entendemos eso entendemos que o cambia el paradigma o esto se nos va a simplemente desbaratar entre las manos y el paradigma no es complicado es conocer y saber estas cosas es saber cómo celebra su fe en la iglesia la comunidad cristiana es conocer y querer vivir al estilo de Cristo eso es la moral de los cristianos ¿verdad? es conocer el sermón de la montaña capítulo 5 6 y 7 de Mateo y las obras de misericordia Mateo 25 31 a 46 y otros lugares importantes del Nuevo Testamento en los cuales se nos enseña a ser verdaderamente cristianos pero también por supuesto es saber orar y orar disfrutándolo si ustedes vieran cuánto dolor me produce a mí ver que la gente hoy pasa delante del sagrario delante de Jesús en el Santísimo Sacramento y ni siquiera le llama la atención ni siquiera una mirada es como absoluta absoluto vacío interior absoluta incapacidad de saber qué es ser cristianos cuál es la verdadera oración del cristiano y por lo tanto cambiamos el paradigma pero me tienen que ayudar y creo que mis mejores colaboradores serán los laicos serán los padres de familia que dicen con mis niños no más con mis niños vamos en serio y quiero un proceso de tres cuatro años o toda su infancia yo sé que en el colegio no me los están educando en la fe y si me los educan en la fe no es el propósito no es el fin del colegio entonces yo quiero que la parroquia me los reciba cuando puedan defenderse solitos que yo los pueda llevar y que me los tenga durante los años que sea necesario para que el niño aprenda jugando y gozando orando y conversando grabando en la memoria y aprendiendo profundamente lo que es la fe de los cristianos cuando ustedes los laicos me ayuden y exijan en sus parroquias vamos a cambiar el paradigma los sacerdotes lo saben también pero les cuesta trabajo les cuesta mucho trabajo porque se enfrentan con familias que más bien se enojan que querer educar bien a sus hijos y tratar de imponer esto sería inútil pero cambiar el paradigma es el secreto para que la catequesis sea lo que es es decir un proceso para iniciarnos para iniciar a otros en la fe y en las costumbres cristianas gracias monseñor quiero seguir saludando a muchas personas que se siguen uniendo a esta transmisión en vivo Pablo Betancur Unice Méndez el padre Clímaco Franco que se encuentra en el colegio el rosario nos saluda familia impulso vital Licky Vargas Pedro Castillo Luz Adriana Ramírez Elvira González bueno muchas personas monseñor muy en esa misma línea de lo que nos viene hablando una catequista del barrio Lanea Paula Sánchez nos dice algo muy puntual que manejo se le debe dar a los jóvenes que llegan a la preparación de los sacramentos confirmación y manifiesta ser homosexual e incluso tener pareja monseñor lo primero es acoger a todo el mundo nuestro señor Jesucristo nunca preguntó la condición de nadie antes de recibirlo en su grupo antes de acogerlo y quererlo y en la en el capítulo 13 del evangelio de San Juan ustedes saben que él nos enseñó cómo se recibe a la gente en la iglesia uno se dobla delante de ellos y les lava los pies en el capítulo 13 del evangelio de San Juan Jesús le enseñó a Pedro eso de manera muy clara señor lavarme tú a mí los pies y si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo y entonces Pedro le contestó a Jesús lavarme entonces no solo los pies sino también las manos y la cabeza la manera de recibir a todo el mundo en la iglesia la manera de acoger a todos como en una tienda de campaña se acuerdan de la profecía que se ha empleado antes del sínodo para expresar esto mismo de acoger a todo el mundo hay una profecía que manda a Israel a ensanchar las tiendas a acoger más gente para que muchos entren muchos entren al pueblo entonces el problema no es cuál es la condición de uno la manera como me llega la pregunta pues es un poquito brusca pero la acepto de esa manera porque ni siquiera la intimidad de las personas tendría que ser debatida y presentada para nada para nada esos tienen que ser diálogos de profunda intimidad entre un catequista y la persona que acogen pero acójanlos por favor y acójanlos en mi nombre con el abrazo más bello del mundo por favor y les repito en privado con infinita delicadeza nada se ventila nada 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 de las personas se debe ventilar en público y digo esto porque nos estamos acostumbrando en el mundo contemporáneo a hacer una cantidad de cosas extrañas pero por supuesto por supuesto que la acogida tiene que volverse una acogida en la cual se revela el amor de Dios nuestro Señor Dios tiene a todos sus hijos y Dios sabe cómo hacer que todos sus hijos se salven cierto entonces al mostrarle con nuestro cariño a las personas que Dios es un padre bondadoso que siempre los acoge también les mostramos que Dios es un padre bueno que acoge y que enseña y que invita a ideales hace 40 años ustedes me hubieran hecho la pregunta bueno y entonces será que pueden ser miembros de esta comunidad esta parejita que no está casada y entonces yo les hubiera contestado por supuesto que pueden ser miembros de la comunidad eso no quiere decir que no pueden que eso no quiere decir que ya pueden ir a comulgar no primero tienen que arreglar unos problemas ¿verdad? entonces lo mismo con cualquier situación humana con cualquier situación humana todos somos bienvenidos pero todos tenemos que recibir la adecuada enseñanza también la enseñanza moral de la iglesia pues de la iglesia que es de Jesús o sea no es que nosotros nos inventemos una doctrina y por supuesto todos poco a poco tienen que llegar a los ideales tienen que llegar a ideales en los cuales vivan de tal manera que puedan y quieran comulgar monseño gracias por esa respuesta porque a pesar de ser una pregunta tan difícil y tan fuerte creo que el mundo también ha adoptado un discurso de odio y nos ha encerrado ahí a la iglesia y aprovechan y esto es darle luz a las personas para que el enemigo no fluya en ese momento dice familia impulso vital monseñor cuando una persona ya hizo la primera comunión ya se confirmó ¿cómo sigue entonces ese proceso de catequesis? esa es una pregunta muy interesante vean hay dos problemas relacionados con la iniciación cristiana el primero es que uno no la haya recibido cierto que bautizamos y bautizamos en montonera sin pensar ni los padres de familia ni los sacerdotes en las consecuencias de actos tan irresponsables porque es terriblemente irresponsable y además hay un canon que nos prohíbe bautizar cuando los padres de familia no dan garantías de educación en la fe no lo estamos cumpliendo pero el problema de los que no están iniciados en su fe se resuelve con un proceso de iniciación cristiana suficiente que es lo que ustedes verán que a partir del 7 de octubre además de todo lo que ya hemos hecho en estos dos años lo vamos a promover con un libreto no un librito ni un folleto sino con un libreto en el cual los párrocos sabrán paso por paso que es lo que hay que hacer y enseñar para una especie especie de proceso de iniciación cristiana para adultos ese es el regalo que tenemos este año para la iglesia arquidiocesana de Manizales en su fiesta patronal está en preparación está en la última fase de su preparación y estén listos porque con mucho gusto yo creo que va a responder muchas de estas inquietudes el segundo problema relacionado con la iniciación cristiana es que haya sido incompleta ese es un problema interesantísimo yo fui a catequesis me prepararon para la primera comunión después fui a la confirmación me enseñaron los dones del Espíritu Santo que eso es lo que enseñan cuando uno va a prepararse para la confirmación como si los dones del Espíritu Santo no los pudiera ir cogiendo en papeles de colores por ahí y no fuera el Espíritu viviendo en uno bueno uno quedó como mal armado si uno se da cuenta de eso ese es un regalo de los más grandes y bellos que Dios nuestro Señor nos da uno de los primeros pasos hacia la perfección cristiana es reconocer que nos falta mucho a mi el primero si uno reconoce que tiene que saber más que vivir más que buscar más sobre todo que convertirse más eso como le dijo el Señor a Pedro cuando confesó su fe en él eso no te lo pone en el corazón ni la carne ni la sangre sino mi Padre el Padre Celestial es el que pone esos sentimientos entonces cuando la iniciación cristiana es fragmentaria o sea uno sabe unas cosas pero no sabe todas entonces hay dos dos motivos dos maneras de resolverlo o se mete uno en esto que les estamos ofreciendo a partir del 7 de octubre en comunidades pequeñas de fieles en donde uno semanalmente va a repasar su fe completa o se pone uno en manos de alguien que le diga a uno bueno a usted le falta esto y aquello un confesor un confesor bueno al que uno pueda contarle cosas y que lo pueda orientar a mi me parece que la primera solución es la mejor y aunque uno tenga que repasar algunas cosas que ya sabe hay muchas que le van a servir vean si me permiten les cuento una experiencia personal cuando preparo estos materiales con los cuales quisiera ayudar a la iglesia a hacer estos procesos yo me siento tan edificado haciéndolos trato de hacerlos a veces muy sencillos con palabras que todos entiendan yo trato de usar los conceptos que tiene la iglesia pero sin las palabras técnicas para no confundir con mis argumentos entonces hablo con palabras que todos puedan entender y al tratar de hacer eso yo me siento tan edificado que yo digo pues a uno le sirve la catequesis toda la vida y aunque uno sea obispo la catequesis lo edifica a uno entonces si uno siente que debe completar su iniciación cristiana es un regalo de Dios y hágalo y termino diciendo el problema sería que uno no sienta que uno sienta que se las sabe todas cierto entonces cuando hay sobraditos por ahí de esos que llegan a una oficina y quitan el crucifijo porque está de moda ah no pero que yo soy creyente pero no practicante cuando hay sobraditos de esos por ahí que es que mi abuelita era creyente y me llevaba a misa todos los días y se burlan de la abuelita yo creo pero 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 todavía yo creo en Dios pero no en la iglesia sobrados de esos gente con esa con ese estado de petulancia entonces lo que hay que hacer es rezar por ellos tienen un poquito de iniciación cristiana ¿no? saben que la abuelita comulgaba saben lo que es la misa saben que hay sacramentos pero no saben nada de nada entonces se reza por ellos y responsablemente se busca hacer amistad con esas personas hasta el punto en que dejen caminar hacia su propio corazón hacia lo profundo de su alma el discurso cristiano que no es nunca meloso ni exagerado ni intenso sino que es la amistad que se vuelve una invitación a la profundidad y a veces el Señor nos va a dar porque hemos rezado primero por ellos la oportunidad de decirle a usted lo que le falta es esto y le falta aquello iniciación cristiana Monseñor gracias quiero seguir saludando algunas personas que se siguen conectando y nos siguen escribiendo Codofredo Zapata Alexander Ayala nos saluda desde Italia Monseñor Franco Berta Gloria Ladino Alexander Ayala Marta Cecilia Suárez Monseñor aquí hay una pregunta que a mí me parece un poco fuerte pero me parece también muy interesante que estas preguntas las abordemos aquí para que la gente entienda un poquito y no se quede como con esa rabia que a veces uno siente que viene en el tema Jesús no hizo edificios o bienes muebles no veo por qué no se puede casar por fuera de un edificio si creemos en la iglesia y en Jesús no veo donde en la Biblia dice que solo en edificios asignados muy bien y no lo va a encontrar porque en la Biblia no es un libro litúrgico la Biblia es la palabra de Dios escrita para educarnos a todos nosotros en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo nuestro Señor Jesucristo en persona le dice a Pedro tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia le agrega el poder del infierno no la derrotará y te doy las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo vean la pregunta es muy importante porque Pedro en la iglesia ha tenido que atar y desatar muchas veces para evitar abusos muchas de nuestras normas y las cosas que tenemos que cumplir se hacen precisamente para protegerlos a ustedes para protegerlos a ustedes de abusos profundísimos vean un sacerdote solo puede celebrar una misa diaria con estipendio es decir con ofrenda definitivamente solo una la segunda es pecado mortal entonces ponerle límites a las misas que dicen los sacerdotes aquí en la en la arquidiócesis de Manizales por la necesidad pastoral pueden decir la segunda o a veces con permiso mío la tercera pero nunca recibir plata por ellas nunca 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 o sea yo me encargo de controlarlos pero esa norma para los sacerdotes que pues en teoría pudieran estar en el altar todo el día cierto y celebrar una misa y celebrar la que sigue dentro de una hora y así sucesivamente esa norma para los sacerdotes no es para complicarles la vida a los sacerdotes ni a ustedes esa norma es para que los sacerdotes no se vuelvan mecánicos para que lo que tienen entre manos los siga asombrando hasta el punto de entender que no es cosa es una persona cuando uno tiene el cuerpo de Cristo entre sus manos y no entiende que ese cuerpo es un cuerpo palpitante lleno de vitalidad uno está enfermo pero esa enfermedad viene de repetir y repetir y repetir siempre lo mismo de tal manera que Pedro la autoridad en la iglesia está siempre pendiente de que los sacerdotes no se desgasten en una labor que puede ser muy bonita que en teoría podrían hacer pero que definitivamente es un abuso más y ustedes lo entienden muy bien cuando es por plata que se celebran las misas ah pero es que eso no entra en mi bolsillo sino en mi parroquia es por plata entonces ustedes y yo tenemos que saber que hay normas que puede que no sean no se encuentren aquí pues en un capítulo y en un versículo de la Biblia pero que tenemos que mantener mientras dura la condición humana para el bien de todos en el caso de los matrimonios la parroquia el templo parroquial definitivamente no es un edificio más definitivo eso sí pues ahí hay un proceso de iniciación cristiana que completar para mí mi templo es mi iglesia en la iglesia la iglesia católica a los templos el templo parroquial es decir la iglesia parroquial además además es el lugar que simboliza la comunidad cristiana que se reúne en ese lugar es la parroquia de tal parte ¿verdad? y como para el matrimonio eso sí es de la Biblia es necesario el testigo el testigo del matrimonio que en este caso es la comunidad cristiana representada por dos que no son padrinos son testigos representada por dos personas y un sacerdote entonces la iglesia la católica y mayúscula la iglesia quiere y está en el derecho canónico que los matrimonios y en general todos los sacramentos se celebren en la iglesia parroquial hay parroquias en nuestra arquidiócesis que tienen capillas preciosas no sólo tienen el templo parroquial sino que tienen dos o tres capillas para atender mejor a su gente los domingos ni siquiera en esas parroquias en donde hay capillas propias de la parroquia se puede y debe hacer matrimonios fuera el obispo puede permitirlo y eso también lo encuentran en el código de derecho canónico eso no es ningún secreto ni yo lo voy a guardar escondido cierto el obispo podría permitir y con mucho gusto lo va a permitir cuando las circunstancias sean circunstancias verdaderamente comunitarias como por ejemplo si un párroco me dice tengo unos feligreses en una vereda que tienen por motivos de salud o de pobreza necesidad de celebrar en la capilla de la vereda no fuera de un lugar sagrado donde haya capilla su matrimonio con mucho gusto pero por el amor de Dios con muchísimo gusto pero todo lo que se hace en ese sentido es para cuidarlos a ustedes para ayudarles a ustedes a que no sean víctimas de abuso de ningún tipo y para que no se hagan abusos en la iglesia muchas muchas y muchísimas normas están hechas sobre todo para eso monseñor muchas gracias quedan muchísimas preguntas más por responder pero sabemos que tiene una reunión enseguida muy importante entonces lo que sí le quiero pedir monseñor es que nos regale su bendición y a este pueblo que cada vez va creciendo más que anhela vivir en santidad le siga animando monseñor muchísimas gracias en estos días como ustedes lo saben he sido convocado por el papa Francisco para participar junto con otros dos obispos de Colombia con monseñor Luis José Rueda arzobispo de Bogotá y con monseñor Ricardo Tobón arzobispo de Medellín en el sínodo de los obispos es un sínodo especial todos son especiales pero este se llama de la sinodalidad es decir es un sínodo que se hace sobre la iglesia misma sobre la manera de caminar juntos en la iglesia sínodo traduce eso caminar juntos yo ya fui a un sínodo en el 2008 yo ya era obispo desde el 2005 y estuve en un sínodo sobre la palabra de Dios yo debo decir que esa es una experiencia absolutamente extraordinaria sobre todo cuando uno ve obispos de todo el mundo reunidos para profundizar un solo tema para el bien de la iglesia entonces lo primero que ustedes tienen que tener todos sin excepción frente al sínodo es una gran simpatía una gran simpatía porque el sínodo es normal que se haga cada tres años sínodo ordinario y a veces hay sínodos extraordinarios cuando la iglesia los necesita es algo absolutamente normal ahora critican un poco que hay invitados siempre ha habido invitados en el sínodo sobre la palabra de Dios el Papa Benedicto invitó pues muchas personas pero a mí me gustó mucho oír en el sínodo a un rabino judío importantísimo lo escuchamos sobre un tema que uno no creyera sobre el uso de la memoria en la lectura de la Biblia este rabino este buen rabino nos enseñó que en el mundo judío a los niños a los 12 años se les exige recitar en hebreo no importa en qué parte del mundo vivan pero recitar con plena conciencia en hebreo algunos textos de la Biblia como por ejemplo un texto que es muy famoso entre ellos el de Deuteronomio 6.4 escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno Deuteronomio 6.4 y siguientes los niños los tienen que saber de memoria y atérrense a los 12 años no importa que los niños sean alemanes rusos colombianos o argentinos tienen que saber decir los 10 mandamientos en hebreo éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5 tienen que saber decir los mandamientos en hebreo entonces esa me interesó tanto oír al rabino judío que yo dije uy siempre es que la iglesia es muy sabia y permite que uno conozca y aprenda muchas cosas de mucha gente ¿verdad? era el Papa Benedicto en ese momento quien nos animaba a todos en la fe como sucesor de Pedro y ahora es Francisco que quiere que aprendamos juntos la pregunta del sínodo es la misma que les hicimos a muchos de ustedes para prepararnos para este evento la pregunta que nos toca resolver a nosotros es ¿qué estamos haciendo en la iglesia católica? en el caso mío pues aquí en mi iglesia particular y en Colombia ¿qué se está haciendo en orden a ese camino juntos? a la sinodalidad la reunión de la que habla nuestro asistente enseguida es un ejercicio de sinodalidad porque es el consejo arquidiocesano de administración o sea ahí yo escucho muy bien todo lo que me dicen los expertos antes de tomar decisiones ¿qué tal que yo me sintiera pues como un superman también en economía y en finanzas? no, no los lesionaría a ustedes pero no esto es sinodalidad es saber escuchar a los demás y saber compartir decisiones aunque a uno le toque responder por las decisiones uno aprende muchísimo en eso pero en segundo lugar la primera pregunta es ¿qué estamos haciendo de sinodalidad? y la segunda parte de la pregunta que es muy bonita es ¿y qué nos pide el Espíritu Santo hacer nuevo? en el camino de la sinodalidad es decir en este momento tenemos mucho ciertamente pero también si somos honestos nos falta bastante y entonces hemos estado preparándonos por eso fue las consultas al pueblo de Dios que algunos de ustedes resolvieron les repito estamos preparándonos para ver digamos en el Señor ¿qué es el camino de la iglesia? nadie va a cambiar la iglesia nadie quiere cambiar la iglesia si hay dos o tres voces alborotadas por ahí ustedes saben que es tarea de los periodistas poner el foco sobre el que hace el alboroto pero la mayoría inmensa mejor dicho la mayoría estoy seguro no tiene ninguna intención más que resolver esa doble pregunta ¿qué estamos haciendo y qué nos pide el Espíritu Santo? ¿qué estamos haciendo en cuestión de caminar juntos? ¿qué tenemos que hacer para que nuestra iglesia sea más cada vez esa comunidad que camina con Cristo que ustedes pueden conocer y aprender a amar en el libro de los evangelios? les pido por eso hago esta última enseñanza y recomendación que recen por mí que recen por el Santo Padre que recen por todos los obispos y por los invitados especiales hay muchos obispos que vamos por derecho es decir vamos porque nos escogieron en las conferencias episcopales y el Papa nos nombró vamos por derecho pero también hay otros invitados que a todos los que participan en el sínodo por derecho o con invitación pues los ilumine Dios nuestro Señor y confiando en su oración seguro que todo va a salir muy bonito y aquí les contaré también aquí les contaremos lo que ocurra en el sínodo con mucho cariño doy la bendición que me pidieron con mucho afecto y pidiéndole Dios nuestro Señor que los ilumine y los guíe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén